Esta semana adelantamos un día el resumen de la actualidad de enfermería y sanitaria de la Comunitat Valenciana y con motivo de la celebración del 9 de octubre nos hemos venido hasta el Palau de la Generalitat. Recorriendo este edificio no es difícil imaginar épocas de reyes en las que, por otra parte, epidemias y guerras hacían mella en las ciudades. Épocas en las que los cuidados poco tenían que ver con los actuales. Este edificio comenzó a construirse en el siglo XV y sufrió, como la enfermería, muchas modificaciones posteriores. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. SAMU, Bomberos, Protección Civil... Todos han colaborado en el simulacro de atención a una emergencia, como es un accidente de tráfico con múltiples víctimas. Por supuesto, la enfermería ha sido pieza central en las prácticas. La miastenia es una enfermedad rara. Afecta los músculos, pero con tratamiento. Quien la padece, mejora. La primera dificultad de esta patología radica en su diagnóstico. De todo ello se ha hablado en una jornada multidisciplinar. Cuatro años dura ya la guerra en Siria. Sus consecuencias las estamos viendo día tras día en los medios de comunicación. Para adquirir mayor conciencia de lo que están viviendo refugiados y desplazados, dos sirios ubicados en Alicante han contado su historia y la de sus familias. A lo largo de la historia, sin duda, los cuidados y el papel de la enfermería ha evolucionado mucho. En la actualidad, su papel es clave en la asistencia a víctimas de accidentes múltiples. Poner en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos por el alumnado de enfermería es fundamental. Hemos estado con alumnos de la Universidad CEU Cárdena Herrera en uno de estos simulacros. Accidente de tráfico. Implicados, dos coches, una moto y un autobús. Heridos de diversa consideración. Hasta que lleguen los profesionales, ¿qué se recomienda hacer? Pues, por ejemplo, si es de origen traumatológico, no se mueva, quédese quieto, lo protegemos hasta que venga ayuda especializada. Mientras Protección Civil acordona la zona y bomberos intenta excarcelar a quien se ha quedado atrapado dentro del coche, enfermería revisa el estado de cada uno de los heridos. Nuestras actuaciones dependerán de aquellos pacientes en los que, de lo que hagamos, vivirán o morirán. Al final este es el resumen de todo, ¿no? Entonces la localización de esos pacientes graves es el hecho fundamental y eso se consigue con el triaje. Por supuesto, la coordinación entre todos los profesionales que trabajan en el rescate debe ser total. Estabilizar, priorizar y tratar a cada uno de los heridos para salvar la vida de cada uno de ellos. Es el objetivo de esta práctica. Para ello, sumen en el caos a todos los profesionales. Sanidad ha cambiado el protocolo para acceder a la conocida como píldora del día después y ya puede adquirirse en centros de salud sexual y reproductiva y en farmacias sin receta médica. Así lo anunció la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, en rueda de prensa. Junto al medicamento se informa a las mujeres que no se trata de un método anticonceptivo, sino de un recurso de emergencia y excepcional. De esta forma, la red pública sanitaria volverá a ofrecer la píldora del día después que dejó de administrar de forma gratuita en el año 2009. En este caso, la administración tiene lugar en el marco de una consulta donde, si la mujer lo desea, puede recabar información de orientación sexual y reproductiva o de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Profesionales del Centro de Salud de Alquerías de Niño Perdido, junto con los vecinos de esta localidad castellonense, han celebrado la ya tradicional Marcha por la Diabetes. Una jornada deportiva a la vez que formativa, ya que pacientes, enfermeras, auxiliares y médicos salen a caminar por la localidad y, antes y después del paseo, realizan un control de tensión e insulina. El objetivo es hacer hincapié en la importancia de llevar una vida saludable para controlar y prevenir enfermedades como la diabetes. Alcoy, en Alicante, acogerá el próximo 29 de octubre un taller jurídico profesional para enfermería. El objetivo es debatir sobre temas como la bolsa de trabajo, su funcionamiento y peculiaridades, las agresiones a los profesionales sanitarios o la prescripción de medicamentos, entre otros temas. Más información en la página web del Colegio de Enfermería de Alicante. Haciendo promoción de la salud fuera del centro de salud entre las personas mayores de dolores. Así han celebrado en esta población alicantina la Semana del Mayor. Alumnado de enfermería les han medido el azúcar, la tensión y el peso. El objetivo, darles consejos sobre cómo mantener un buen estado de salud y una vida activa. El Colegio de Enfermería de Alicante ha apoyado la iniciativa. Somos de la Universidad de Enfermería, estamos haciéndole un chequeo gratuito a todo el mundo. Le apetece que le hagamos uno. Le tomamos la tensión, la glucosa y a ver si algo va para algo mal y lo averiguamos. Ofrecen un chequeo a la salida del mercado de dolores. Son alumnos de tercer curso de enfermería del CEU Cardenal Herrera de Elche. Hoy hacen sus prácticas en plena calle. El 60% de la parte lectiva tiene que ser fuera del aulario y traemos a nuestros alumnos a la calle para que pueda compartir con el ciudadano sus experiencias, sus conocimientos, sus actitudes. ¿Hacen deporte todos los días? No, porque no puedo. ¿Porque le duele la pierna? Porque al andar me duele, estoy preparada de una hembia de car, me duele los riñones, me duele la pierna. Lo primero es preguntarle el nombre. Tú no estás tratando con pacientes, estás tratando con personas que a lo mejor tienen diabetes o la tensión alta y hay que tratar a la persona y a su enfermedad. Realizan controles de azúcar, tensión y peso. Si los niveles son muy altos, recomiendan visitar el centro de salud. Todos los pacientes reciben después consejos para prevenir en salud. En clase les enseñamos cómo se realiza una intervención comunitaria, les enseñamos la detección de necesidades de la población, marcar los objetivos que deben de ser adaptados siempre a las características del paciente. Prevención y educación en salud fuera de las paredes de una consulta. Las personas mayores de 65 años pertenecen precisamente a uno de los grupos de riesgo que es necesario que se vacunen contra la gripe. La vacunación ha sido una de las mejores medidas de salud pública. Como cada mes de octubre, la campaña de vacunación antigripal llama a la puerta. El pasado año se vacunaron en la Comunidad Valenciana más del 50% de la población mayor de 65 años. La gripe es una enfermedad cuya máxima incidencia se observa en otoño e invierno. Se transmite por el aire al toser y estornudar y los principales síntomas son fiebre de hasta 39 grados, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis leve. Existen unos grupos de riesgo que es recomendable su vacunación. Además de las personas mayores de 65 años, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, Sanidad recuerda la importancia que tiene la vacunación entre los profesionales sanitarios, médicos, cuidadores y estudiantes en prácticas en centros sanitarios. Este año ha habido algunas modificaciones respecto a la composición de la vacuna trivalente recomendada por la OMS. La miastenia gravis es una enfermedad que se caracteriza por la debilidad en los músculos y que empeora con el ejercicio y mejora total o parcialmente tras el descanso. En el Departamento de Salud La Plana de Vilarreal existen unas 50 personas con esta patología y aquí se ha celebrado la primera jornada multidisciplinar sobre miastenia gravis. Una enfermedad que no es degenerativa pero cuyo diagnóstico es difícil. Afecta en muchos casos a gente mayor con más patologías asociadas, por lo que la labor de la enfermera gestora de casos es muy importante. Lo que ocurre es que cuando no están diagnosticados los síntomas iniciales son muy imprecisos, cansancio general, debilidad. Que es una enfermedad grave si no está bien tratada pero sí hay tratamiento y como bien nos han dicho hoy en la jornada la idea es que el enfermo llegue a una estabilidad con la menor medicación posible. Participamos en el cuidado del paciente en su domicilio, la UHD si requerimos un ingreso hospitalario pero que se pueda realizar en domicilio, la enfermera gestora cuando se intensifica el requerimiento de los cuidados. La crisis humanitaria que padecen millones de personas de Siria que han tenido que huir de sus hogares por culpa de las bombas nos obliga a mirar hasta este país del Mediterráneo Oriental. La guerra civil que lleva ya cuatro años se ha llevado por delante la vida de 250.000 personas. De todo ello han hablado dos ciudadanos de Siria en el Colegio de Enfermería de Alicante, el objetivo concienciar sobre la situación que se está viviendo. 200.000 sirios muertos, 4 millones de refugiados y 7 de desplazados en el país. Es el balance de una guerra civil que duró ya cuatro años y que se inició en plena primavera árabe cuando la población salió a la calle a reclamar libertad al dictador Bashar al-Assad. Matanzas, masacres, sangre, bombas, encima hambre. Entonces, claro, yo para mí son gente que están todavía, o sea, más necesitados de ayudas más que ahí. Los testimonios de Sama y de Nahel sirven para entender mejor este conflicto que ellos mismos sufren en la distancia. Que nos cuenten ellos su experiencia, que nos lo cuente al profesional sanitario para que nosotros tengamos conocimiento y podamos transmitirlo. Los sirios llevan saliendo de Siria desde el año 2011, desde el principio. Lo que pasa es que los primeros se iban a países como Turquía, a Líbano o a Jordania. Lo que pasa es que ahora cuando ya ha colmado, ya no cabe más personas en los países colindantes, han tenido que huir. Entonces ha aparecido una masa de repente de gente y Europa se ha visto saturada y no sabe cómo solucionar ahora mismo el problema. La labor de sensibilización que el Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante inicia ante la llegada de los primeros refugiados a la provincia el próximo mes de noviembre. Con el lema Ponte en mi lugar, conecta conmigo, se celebra este año el Día Mundial de la Salud Mental. Será el próximo sábado 10 de octubre. Con este motivo hemos querido recordar el trabajo de las enfermeras en las unidades de salud mental. Nos vamos hasta Elda, donde estuvimos con ellas y con los pacientes del Centro de Día de Salud Mental. Este grupo de pacientes lo sabe bien. Nada es imposible y día a día trabajan por superar los trastornos mentales que padecen. Estamos en el Hospital de Día de Salud Mental de Elda. Había veces que los pacientes necesitaban un tratamiento un poquito más continuo, más exhaustivo en los ambulatorios. Y desde la unidad, cuando se daba el alta a los pacientes, también necesitábamos a veces que hubiera algo que les ayudara, les acercara hacia la comunidad. Aquí se trabaja la conciencia de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, la prevención de recaídas, la educación para la salud y la resolución de problemas. Según el Ministerio de Sanidad, solamente del 4 al 12% de estos pacientes son capaces de tomar su medicación de forma autónoma. Entonces es un aspecto en el que incidimos bastante. Y todo con un abordaje clínico intensivo, otro rehabilitador y la implicación familiar. La enfermera del Hospital de Día también sirve de enlace en los distintos talleres que realizamos durante el día, ya que es la que permanece a tiempo completo. En el Hospital de Día se atiende a pacientes con trastorno de personalidad grave, trastorno psicótico, neurótico o afectivo grave. Al no estar ingresados, facilitan su integración social, sin separar al paciente de su entorno familiar. Hoy, 8 de octubre, última jornada de Puertas Abiertas en este Palau de la Generalitat. Desde aquí nos despedimos. Volvemos el próximo viernes con otro nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana y una feliz celebración del 9 de octubre. Adiós.